Las historias detrás de los trasplantes son variadas, cada una involucra a una persona y a un donador. Teresa, con 25 años de edad y enferma de cirrosis biliar hepática, hace 7 años se encuentra en la lista de espera para recibir un hígado. Desde el 2010 para acá me dijeron que necesitaba trasplante, yo tengo enferma aproximadamente en abril, cumplo 7 años y no ha sido muy alarmante para mí, lo he sobrepasado. Sí, es un poco difícil, pero lo he tomado con mucha madurez. Sus ojos amarillos y una tonalidad oscura en su piel revelan los estragos que está dejando a su paso la enfermedad, lo que en ocasiones ha provocado que sea discriminada. Se me pimenta la piel un poco más oscura, me inflama mucho el estómago y me canso a veces para hablar. Es complicado y pues aparte tiene uno que esperar a que llegue. Al igual que Teresa, Ana Paola con tan solo 10 años espera la donación de un riñón. Su madre asegura que hace apenas unos meses desconocían la enfermedad de su pequeña hija. Bueno, en realidad ella no tuvo ningún síntoma, como que me empezó a tomar mucha, mucha, mucha agua, nos llamó la atención. Fuimos con el doctor, le mandó a hacer muchos análisis y vio que la creatinina y el urea estaban altísimas y que el riñón no estaba funcionando. La fe y el encontrar pronto un donador de un riñón pediátrico es lo que mantiene fuerte a la familia de Ana Paola. A pesar de que cada minuto se suma una espera que desea que pronto termine. Siempre hay momentos de quiebra, pero tenemos fe, tenemos mucha esperanza y pues así hay que tomar la vida. Yo así la veo, que en realidad no hay que ir para atrás, sino más bien para adelante. Con una voz que por momentos se quiebra, el mayor anhelo para el papá de Ana Paola es ver crecer a su hija. No, yo soy muy celoso, que no se case. No, no sé. No, pues así, como una niña sana, normal, feliz, contenta, que ella desarrolle las cualidades que ella va adquiriendo y teniendo por sí misma. La posibilidad de que Teresa y Ana sean trasplantadas en poco tiempo es casi una realidad, pues no solo son las número uno de la lista de espera, sino que en México el estado de San Luis ocupa el primer lugar en donación de órganos. Yo espero que prontamente trasplantemos a Teresa y a Paola, una de hígado, otra de riñón, dado que son pequeñitas, que tienen mucho por vivir. Para incrementar la captación de órganos y salvar más vidas, el doctor Montes de Oca, jefe del área de trasplantes del Hospital Central, informó que actualmente se contempla el proyecto de donantes a corazón parado, lo que convertiría al estado en el único en todo el país y en América Latina en llevar a cabo este tipo de programas. El donante en asistolia significa que extraigo órganos de una persona que presentó paro respiratorio, le dieron maniobras, fue irreversible, se declara muerto, ya no le late el corazón y en este momento no le podríamos sacar órganos aparentemente, pero ya con la tecnología que tenemos podemos extraer hasta seis horas y media después de la parada cardíaca órganos viables para trasplante. Sin embargo, la donación de órganos en México continúa siendo una tarea pendiente, pues Teresa piensa que las personas están ajenas a su realidad. No, no donan, no sé, a lo mejor lo ven como alguna falta a su tipo de religión o que a su familia le van a quitar una parte que es de ellos, pero ellos no razonan que dando esa parte pueden dejar vivir a demás personas. Teresa y Ana tienen toda una vida por delante y el enorme deseo de que pronto sean trasplantadas. Que un enfermo que necesita trasplante pueda llegar a llegar a sus metas que tiene como persona, como ser humano. Y pues si lo pudieran hacer, ser donadores voluntarios, muchos, muchos de nosotros se los agradeceríanos con el alma. Alguien si ve el caso, por favor. Es, yo creo que es muy reconfortante saber que la persona que de todas maneras ya no va a vivir pueda dar vida a otras personas. Esto de la donación es un regalo, es una generosidad enorme. Hay que ser conciencia de esto. Que de sus riñones o muchos órganos para que otras personas puedan trasplantarse.